¿Qué opinas sobre el proyecto de nueva constitución que el gobierno cubano va a someter al referendo próximamente? Bueno, yo opino que la nueva constitución que va a próximamente, eso es solamente para la cúpula del gobierno Castro comunista, que eso no va a resolver ningún interés de la sociedad ni del pueblo cubano. Pienso que la nueva constitución que ellos piensan aprobar aquí en Cuba no representa al pueblo, ya que el pueblo está surgido en la miseria. Llevamos 60 años en el poder que tienen los comunistas. ¿Qué yo creo? Bueno, no representa nada, ningún tipo de favor o beneficio para nosotros, porque esas constituciones, todos los favores son los favores del Estado. Y tiene que haber algunos cambios que favorezca la ideología y que respalde a los opositores y que se respeten los derechos humanos. Esa nueva constitución es de los poderosos, va a seguir el hambre, la miseria, la necesidad. Por eso yo pienso que va a ser igual o peor que la que teníamos antes. ¿Te gustaría que la nueva constitución reconociera el derecho a crear cuantos partidos políticos el pueblo desee tener? Claro, me gustaría que la constitución pudiera haber nuevos partidos de oposición para así exigirle y exigirle cada día más al gobierno Castro comunista de la libertad y el derecho que tienen los cubanos como seres humanos. Sí, porque así el pueblo tiene derecho de elegir y votar por un nuevo presidente. Sí, desearía que tuvieran otros partidos para que los jóvenes y todas las personas tuvieran otra oportunidad. Claro, es una opción que se lucha desde hace rato para eso. ¿Desea que la nueva constitución garantice el derecho a tener periódicos, emisoras radiales y canales de televisión independientes fuera del control del Estado? Sería buena idea porque así estaríamos, el pueblo principalmente de Cuba, estaría más informado de lo que acontece internacionalmente, pero también nos favorecía porque nacionalmente estaríamos muy informados que es lo que no estamos. Porque así el pueblo cubano tiene y los periodistas tienen derecho a hablar la necesidad que tiene el pueblo cubano. Sí, desearía que tuvieran periódicos, canales de televisión y todo para que las personas tuvieran más informado de lo que sucede en el mundo, lo que sucede aquí dentro de esta dictadura. Para que así la población se informara y viera lo que es el mundo libre y llevar a cabo lo que es un verdadero proceso democrático.